Gente, en este vídeo vamos a hablar del GAMPER, de este próximo mes de agosto se ha hecho oficial ya el contrincante del Barça, vamos a hablar también del dinero que podría sacar el club culé por Ilex Moriba, las soluciones que puede aportar el Kun Agüero al Barça esta próxima temporada, las palabras de Jorginho Wijnaldum sobre el FC Barcelona y hablaremos para finalizar del futuro de Samuel Entiti y de Miguel Empianic. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que vamos a tener nada más y nada menos que un Barça-Juventus en el Joan Gamper. El Barça ha dado a conocer todos los detalles de la edición número 56 del trofeo Joan Gamper que se celebrará el próximo 8 de agosto en el Camp Nou, ante la Juventus de Turín, será la primera vez en la historia que el equipo azulgrana participará con sus dos equipos de fútbol, el masculino y el femenino. El club ha anunciado a través de sus redes sociales que se enfrentarán a los de Massimiliano Allegri en la última prueba antes del comienzo de la Liga Santander. El domingo 15 de agosto, los culés regresarán finalmente a su casa y lo harán acompañados de su público en las gradas después de más de un año sin aficionados en el Camp Nou. Así pues, la fiesta del trofeo Joan Gamper iniciará a las 18 horas en España con el partido de los dos combinados femeninos entre Barça y Juventus. A las 21.30 horas, los dirigidos por Ronald Koeman saltarán a la acción para enfrentarse nuevamente a la vequia señora. En medio de los enfrentamientos también tendrá lugar la presentación a los aficionados de las plantillas culés. Lo más resaltante del Joan Gamper es el regreso de los aficionados. El Barça ha confirmado que el partido contará con el 20% del aforo total del recinto azulgrana, 19.869 espectadores. Tendrán la oportunidad de ver a su equipo disputar ambos partidos dejando atrás los rumores de que el partido iba a ser sin público por el aumento de casos de COVID-19. Será la segunda vez que el FC Barcelona dispute el Joan Gamper con los de Turín. Hace 16 años, en 2005, los Bianconeri se llevaron el trofeo tras vencer al Barça en la tanda de penaltis. En aquel partido, recordado por la exhibición de Leo Messi, el marcador quedó empatado a dos. Con goles de Iniesta y Giovane Broschor para los culés y del Piero y Trezeguet para los visitantes. En los penaltis, la vequia señora conquistó el trofeo por dos goles a cuatro. Por tanto chicos, aquí podemos ver el anuncio del Barcelona en Twitter. Anunciando este partido contra la Juventus en el Camp Nou. Vamos ahora a hablar de Elias Moriba y el dinero que podría sacar el Barcelona por su venta. Elias Moriba es uno de los muchos asuntos pendientes que tiene el Barcelona en estos momentos. El centrocampista termina contrato en junio de 2022, por lo que es necesario renovarle esta campaña para que no se vaya gratis dentro de un año. Precisamente por esto el Barça trabaja en esa ampliación desde hace tiempo, aunque todo se ha complicado debido al dinero que están pidiendo sus representantes. Por esta razón, aunque en principio se esperaba que el medio formara parte del primer equipo este curso que viene, de momento está empezando la pretemporada con el filial. El Barça decidió hace unas semanas que lo mejor para hacerle ver al jugador que tiene que desbloquear su renovación es que se vea en dinámica del B. Por eso hasta ahora solo ha entrenado con el segundo equipo y su situación no va a cambiar hasta que renueve. Además, este viernes el filial juega a su primer amistoso de la preparación y el club ha decidido castigar al mediocampista sin jugar. La entidad no permitirá que Moriba juegue con el B o con el primer equipo hasta que renueve. Una medida de presión que podría funcionar pero que también podría fracasar. En caso de que sus agentes sigan bloqueando la ampliación, hacer caja con él será una opción que el Barça considerará. En ese sentido, pese a que Ilaix termina contrato en un año, el Barça podría sacar una buena cantidad de dinero por él si decide venderle. Su valor de mercado es de 25 millones de euros, por lo que en condiciones normales, con otra situación contractual, los culés podrían reclamar por él entre 25 y 35 millones con seguridad. Pero en su último año de contrato y con las necesidades que tienen los azulgrana, hacer caja con él será algo más complicado. Manchester City o Chelsea están tras sus pasos y podrían ofrecer una cifra interesante, pero en ningún caso se acercará a los 30 millones, que sería el objetivo del Barcelona. Puede que haya propuestas que ronden los 20 o incluso los 25, pero difícilmente más. No obstante, todo dependerá de las exigencias del Barça, que en principio intentará mostrarse duro en la negociación, incluso sabiendo que en 2022 se iría a coste cero. Hay casos como el de Eden Hazard en 2019, que también estaba en su último año de contrato, en el que el club comprador, en este caso el Real Madrid, incluso pagó por encima de su valor para llevárselo. Sin embargo, en ese caso, en particular, el Chelsea no tenía necesidad de vender en lo económico y los blancos necesitaban una estrella con urgencia. Ahora con Ilaix la situación es otra y no será nada fácil conseguir una oferta justa por él. Por tanto, entre 20 y 25 millones es lo que podría sacar el Barça por el canterano. Vamos ahora a hablar del Kun Agüero y las soluciones que puede brindar el argentino al equipo culé. La llegada de Agüero se entiende como un movimiento para convencer a Messi, que sí, algo de eso lleva, pero al analizar un poco la propuesta ofensiva que trae el argentino, se puede ver que realmente es una cura a muchas dolencias que hay en el club desde hace tiempo. Incluso con Suárez, el uruguayo fue un matador, a uno o dos toques desde donde sea. Pero el pivot no era su fortaleza y muchas veces terminaba pecando de individualista, algo que no le dejó aumentar mucho más su estadística goleadora durante su carrera, que ya comienza a decaer en el Atlético de Madrid, club al que se marchó. Agüero no solo sabe aguantar una pelota en medio de marcas para habilitar a sus compañeros, sino que fabrica espacios desde la habilidad individual para generar peligro y aprovechar cada metro cuadrado. Golazos a placer, pero también alguna anotación rocambolesca dejó en su trayectoria el argentino y no por suerte precisamente, sino por la capacidad de definir con recursos e imaginación desde donde sea y como sea. A pesar de no ser el más alto, el jugador del Barça es un verdadero conocedor del área chica del campo y puede sorprender al portero incluso cuando viene desde afuera, en carrera o para terminar una jugada que él mismo comenzó a gestar desde la media luna, una de las zonas más alejadas que puede frecuentar. La llegada de Agüero quitará el vértigo de las esquinas pero dará mayor presencia en el área, no por fuerza o efectividad sino por recursos y técnica, que le sobra bastante al gran amigo de Messi que por fin será su compañero en un club. Por tanto, vamos a ver qué protagonismo tiene este año Agüero en Can Barça. Vamos a hablar ahora chicos de las palabras de Jorginho Wijnaldum justificando su rechazo al Barcelona. Aunque contaba con una interesante propuesta del Barça, el neerlandés se decantó finalmente por el Paris Saint Germain. Durante su presentación como nuevo jugador del cuadro galo, el centrocampista desgranó los motivos de su elección. Dijo lo siguiente, Estaba al final de mi contrato y varios clubes se pusieron en contacto conmigo. Cuando vino el PSG, todo fue muy bien y rápidamente firmé. Escoger entre el Barça y el PSG fue una elección verdaderamente complicada, ya que soy aficionado del Barça desde que soy muy joven, explicó Wijnaldum, que también reconoció que la presencia de Mauricio Pochettino en el banquillo francés resultó decisiva. Agregó lo siguiente, Pochettino ya se había dirigido a mí en su momento para fichar por el Tottenham, así que ya había tenido conversaciones con él. Todo el club me hizo sentir que me querían de verdad, así que eso también influyó mucho en su decisión. Y desde el canal agregamos que el dinero también fue decisivo para que fichase por el PSG. Y ya para acabar, vamos a hablar de la aclaración de Mateo Alemán sobre Pjanic y Samuel Omtiti. Y es que el futuro de los dos futbolistas pasa por abandonar el Barça. Así lo ha dejado entrever en estas últimas horas el director de fútbol de la entidad, Mateo Alemán. El dirigente reconoció que ambos se han quedado sin espacio en los planes de la entidad. Lo dijo de la siguiente manera, todos los jugadores de la plantilla conocen su situación. En su caso, prima su situación deportiva. Son jugadores de prestigio con trayectorias importantísimas. El año pasado tuvieron pocos minutos y por tanto conocen su situación. Dentro del respeto hacia ellos, con sus agentes valoramos qué podemos hacer. Ellos son los primeros que quieren tener garantías de participación en un equipo. Por tanto, chicos, así está la situación en que en Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!